¿Qué es el periodo de la Comisión de Estudio? Uno en concreto puede ayudar a evaluar los logros alcanzados así como ver las necesidades para el periodo futuro. Pues desde luego que todas las cuestiones que se están tratando en la Comisión de Estudio son de gran relevancia. En especial, en mi opinión, uno de los puntos más importantes es el proporcionar acceso universal a Internet, a la banda ancha. Y también otro punto muy importante es el tema de la transición a la televisión digital terrestre y la liberación del dividendo digital, entre otros. Sí, en mi opinión, las comisiones de estudio del sector de desarrollo vienen mejorando, han mejorado sustancialmente desde su creación. Uno de los puntos más importantes que produce el buen resultado es que los Estados miembros, miembros del sector, asociados y universidades hagan sus contribuciones, presenten buenas contribuciones. Así mismo que la BDT proporciona información a los relatores sobre los proyectos y las actividades que se están llevando a cabo con el objeto de que el relator disponga de material suficiente para hacer un informe completo y detallado de cada una de las cuestiones. El resultado fundamental, en mi opinión, de cada una de las cuestiones es el informe final que se encuentra disponible gratuitamente en la web y en los seis idiomas oficiales, lo cual favorece que los Estados miembros puedan descargarse estos documentos y utilizarlos tal y como lo consideren. Y, en mi opinión, además de estos informes finales y además de los estudios de caso, las comisiones de estudio son muy, muy, muy importantes a nivel de establecer relaciones entre los delegados de distintos países, lo cual nos permite establecer relaciones bilaterales muy fructíferas, en mi opinión.